Buenos días y bienvenidos a esta segunda jornada de la edición número 33 del Salón de Gourmets. Gracias por vernos en la web Gourmets.tv y recordad también que nos podéis seguir con el hashtag SG19 en Facebook, Twitter y Youtube. Nosotros empezamos fuerte, nos hemos venido hasta la Diputación de Cádiz para hablar con Isabel. Isabel, ¿tú inauguras este vídeo, este streaming con nosotros? Chicos, cuéntanos qué es lo que habéis traído a esta cita de alto standing de la alimentación. Pues mira, nosotros hacemos conservas vegetales en Paterna de Rivera, en Cádiz. Tenemos patés o salsa. Los patés los tenemos de espárrago, de tagarnina, que es un cardo silvestre que en Cádiz, en Andalucía en general, lo comemos en potas, en berza, en revuelto, aunque aquí no suena, es un cardo que se come muchísimo allí. Si no nos suena, gracias a vosotros, nos va a empezar a ir sonando. Muy bien. Paté de oliva, tenemos patés de pimientos de piquillo, pimientos de piquillo en aceite de oliva virgen. Nosotros lo sembramos en Andalucía, lo asamos, lo pelamos y ahora hay que venderlo, está buenísimo. Hacemos una salsa campera, que es una salsa de tomate con especias, con el majado típico de los guisos de Cádiz, que puede parecer un pesto, puede parecer un mojo, pero es típico de Cádiz, por lo menos el majado típico con el comino, el ajo, el pimentón, el aceite de oliva. Y el pichichurri, me han hablado del pichichurri, no sé si es como vuestro producto estrella, o por lo menos quizá el más gracioso, podemos decir. Por lo menos el que tiene el nombre más original. Eso es. El pichichurri es la versión gaditana del chimichurri argentino. Hemos cambiado el aceite de maíz por aceite de oliva virgen, hemos cambiado el vinagre de manzana por vinagre de Jerez, y lleva tagasnina, o sea que está un poquito tuneado, está muy bueno. Versionando, muy bien, claro que sí. Y ya por último, este, pues estos son tagasninas con jamón, es la planta que te hablaba antes, el cardo silvestre. Nosotros aquí lo tenemos preparado, frito con aceite de oliva virgen y sal y jamón. Luego solamente hay que calentarlo, le cuajas tres o cuatro huevos y ya tienes un revuelto en tres minutos. Claro, porque normalmente, ¿con qué tipo de alimentos usáis cada uno de las salsas? Pues mira, los patés, por ejemplo, el de tagasnina, el de espárrago va muy bien con queso, va muy bien con cualquier conserva de pescado, una melba, una caballa, una anchoa. El de oliva va estupendo con la anchoa. Este de pimentos de piquillo, a mí me encanta con un queso curado, pero bueno, va... Poco a gustos, como quieras. Sí, puedes ir dándole vuelta a las tapitas, es ideal para los pinchos, para poder, no sé, un poquito de imaginación y sacar tapitas nuevas. Claro que sí, bueno, imaginación, desde luego, no os ha faltado con toda esta variedad de salsas que habéis hecho. Como os decimos, esta es la segunda jornada. No sé si tenéis ya algún tipo de feedback por parte del visitante. No sé lo que es eso, vida. Si os han dado algún tipo de... Ay, que ahora me he aprendido esta palabra en inglés. Sí, ¿qué os dice el visitante cuando prueba las distintas salsas? Porque al final les estáis dando a probar cada uno de los distintos sabores. Algo típico que me dicen es que sabe a Cádiz o que sabe a Andalucía. Bueno, eso es muy bueno. Sí, sí, la verdad, o que sabe incluso a Marruecos. Le digo, bueno, es que nosotros estamos a 14 kilómetros de Marruecos y utilizamos muchísimas especias que pueden recordarte. Pueden recordar a las especias marroquíes un poco. Yo creo que sí, porque de hecho me cuesta mucho menos trabajo explicar lo que es la tagarnina desde Peña Perro para abajo que desde Peña Perro para arriba. Para aquí, exactamente. Porque, por ejemplo, a un tunecino marroquí le digo que es Gurnina y lo identifican rápidamente. Bueno, pues aquí tendrás que trabajar un poquito más, pero espero que lo enseñes a muchísima gente y que la gente responda muy bien ante este producto. Muchísimas gracias, Isabel. Bueno, pues por nuestra parte lo dejamos aquí hasta dentro de unos minutitos. Os dejo con algún compañero que seguro que tienen algo preparado.